Bueno, la emancipación de los chicos antes de los 18, ¿cómo es eso? Bueno, Paula, es un tema que ha causado controversia y debate en mi oficina, porque una persona llamó a mi oficina la semana pasada y su hijo o hija se graduaba de high school, de escuela superior, ahora en junio, cumpliendo 16 años y medio. Y la pregunta era, ¿su papá ahora ha decidido que se graduó de high school que no iba a pagar más la pensión alimenticia? Y la pregunta de ella era, ¿él tiene la obligación de seguir pagando aun cuando mi hijo va a empezar la universidad ahora en este mes, en agosto, pero no ha cumplido los 18 años? Y la respuesta es sí, porque la mayoría de edad en el estado de la Florida se considera hasta los 18 años. Así que si te salió un niño bien, 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 bien inteligente que te terminó high school mucho antes de cumplir los 18 años y te va a empezar la universidad ahora en agosto, ese padre todavía tiene la obligación de proveer esa pensión alimenticia hasta que el niño, el día que cumpla sus 18 años, ido, ¿ok? O sea, en otras palabras, la mayoría para tú seguir recibiendo pensión no es tanto si vas a la universidad, no es la fecha que vas a la universidad, sino es la edad que tienes. La edad que tienes. Ahora bien, Dani, hay una diferencia bien grande también en la ley, porque si el niño no se ha graduado de high school a los 18 años, se extiende hasta los 19, o sea, para darle oportunidad. Como Jalisco, si no gana en pata, o sea, para darle oportunidad. Y paga porque no. Correcto. Para darle oportunidad a ese niño a que termine el high school. Y hay personas que encuentran esto que es... Pobre el papá Osvaldo estaría pagándole todavía porque... No, Osvaldo está pagando por toda la vida. O sea, haciendo... Toda la vida. Pero, no, seriamente, entonces la gente... En este caso en particular, que es un debate en mi oficina, porque no habíamos recibido una llamada como esta en años, y era entre hombres y mujeres. Mi emplazador trabaja en mi oficina y me estaba preguntando, ¿pero por qué? Eso es injusto. Si el niño empieza la universidad ahora en agosto, ¿por qué yo tengo que seguir pagando una pensión alimenticia si ya se graduó de high school? Señores, no le busquen la quinta pata al gato. Así es la ley. A menos que el niño se emancipe antes de los 18 años, que sería que entra al servicio militar, o se casa, o ya empieza a trabajar, renunció a high school y empieza a trabajar y empieza a devengar un salario propio. O él mismo pide la emancipación que ha pasado. O él mismo pide el divorcio de los padres. Exactamente. Que ha pasado. Ahora, otra pregunta. Si llega, cuando va a la universidad, por ejemplo, a este joven, en este caso, que es menor de edad, ¿los gastos suben? ¿Le suben la pensión al caballero o no? Buena pregunta, porque los padres no están obligados a costearle los gastos universitarios a los hijos. No. Así que la única obligación de él va a ser ese child support. Punto. Hasta el colegio, nada. Punto. O sea, si el niño salió tan inteligente, ¿ha habido casos, Paula, donde van a Harvard, van a Yale, son niños que de verdad se graduaron a los 16 años, a los 17 años, y están en estas universidades súper costosas, que a lo mejor les dan una beca, pero no pagan completo. Y obviamente el child support en una de esas universidades no hace ni nada, ni para la comida. Seguro. a sus hijos a los 30, 35 años. A nivel moral, claro. No, no, y económicamente. Yo conozco mucha gente que incluso ayuda hasta con los nietos, les dan dinerito para los nietos, porque si lo pueden hacer y si tienen deseo de hacerlo, pues, ¿por qué no? Cada cual depende de la situación. La verdad es que es triste escuchar a un padre que está diciendo, ya, ya no tengo que, ¿sabes? Sí, como que ya. Y los hay, y los hay, en mi oficina cuentan los días, las horas, y los minutos de ese emancipación. Es triste, es triste. De verdad que sí. No, 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 no.